de la operación que dio con la captura de los responsables del asesinato del agente de la DEA, Terry Watson. Bienvenidos a esta historia. James Terry Watson había trabajado en algunos de los escenarios más peligrosos del mundo como agente de la DEA. Había cumplido misiones contra el narcotráfico en lugares como Afganistán, Honduras, otros no tan peligrosos como Puerto Rico y Hawái. Igual, como cualquier agente de una agencia antidrogas, como cualquier agente secreto o cualquier detective, habrá temido alguna vez morir a manos de un cartel de la droga, por órdenes de un capo o en medio de una operación. Pero las calles de Bogotá, como las de Río, Ciudad de México o de Caracas, pueden ser muy peligrosas en la noche. Y si uno no se mueve con cautela, si no escoge con cuidado el taxi que lo llevará a su casa o si se aventura solo por ellas a esas horas en que termina la fiesta, la inseguridad de estas capitales se puede tragar a cualquiera, transeúnte, turista o agente de la DEA. Con el tristemente célebre apelativo de paseo millonario, se conoce una de las modalidades más crueles de atraco en Bogotá. La víctima toma irresponsablemente un taxi de la calle sin verificar las placas, la empresa, sin llamarlo por teléfono, sin pedirlo por una aplicación de internet. Nada que le garantice la procedencia del vehículo y termina cayendo en las garras de bandas de inescrupulosos delincuentes que abordan el vehículo, lo amenazan con armas de fuego o armas blancas, lo pasean por la ciudad esquivando los retenes policiales mientras lo llevan de cajero automático en cajero automático hasta extraer el último peso de sus tarjetas débito o de sus tarjetas de crédito. El agente Terry Watson, el 21 de junio del 2013, tomó un taxi en uno de los sitios más concurridos por turistas en Bogotá, el parque de la 93. Se sube al taxi con destino a su lugar de habitación. El carro, unos metros más adelante, se detiene, llega otro vehículo con dos personas que se bajan, se acercan al carro de la víctima. Y cuando ingresan los dos delincuentes, hay un forcejeo, tratan de reducirlo, pero pues la reacción del funcional de la DEA genera una agresión, una agresión de ellos que le ocasiona la muerte. Tal vez confiado en su entrenamiento, el agente Terry Watson intentó defenderse de sus asaltantes. Una persona que forma parte de esos grupos tiene una capacitación especial. Significa esto que la reacción de él precisamente fue evitar precisamente que estos delincuentes lo ultimaran. Pero como se ha vuelto costumbre en el AMPA, dedicada a este tipo de atracos y al fleteo, a la menor resistencia no dudan en tirar a matar, ya sea con un revólver o con un cuchillo. Posteriormente utilizan dos elementos que ocasionan de una u otra forma, o que ocasionan la muerte del funcionario de la DEA. Lo minimizan a través de una taser, que es un aparato que utilizan para generar choques eléctricos y otra persona que se sube por la parte derecha con un puñal, con un arma blanca, ocasiona cinco heridas y desafortunadamente genera la muerte de este funcionario de la DEA. La muerte del agente Watson no solo despertó una ola mediática, fue asesinado el agente de la DEA James Watson, sino también casi una crisis diplomática. La presión sobre las autoridades fue tal que la solución de este crimen se convertiría en uno de los operativos más impresionantes y efectivos realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá en los últimos tiempos. Un tema ya diplomático, un tema con el gobierno de Estados Unidos, el cual sabemos que hay que prestarle la mayor atención al caso. Aquí hay una situación especial. Por el señor ser una persona con inmunidad diplomática, una persona que pertenece a un grupo muy especializado, conocido a nivel mundial, los medios de comunicación también, digamos que jugaron un papel importante. Los medios de comunicación que hicieron visibilizaron el caso. No todos los casos son visibilizados por los medios de comunicación. Agentes secretos, operaciones encubiertas y seguimientos dignos de una película de Hollywood arrancaron casi inmediatamente después de haber ocurrido el crimen. Detrás del éxito de esta operación hay un grupo de agentes encubiertos para quienes nunca hay un reconocimiento público, no hay titulares de prensa ni entrevistas, pero que todos los días arriesgan su vida en las calles infiltrando a las más peligrosas bandas de ampones del país. Su trabajo casi nunca es visible y aunque nunca sabremos sus identidades, hoy sabremos un poco sobre cómo trabajan. Sabemos que somos personas que de alguna manera nunca vamos a ser conocidas, nunca vamos a ser públicas, pero sin embargo cada uno dentro de sí tiene su propia satisfacción y es de hacer lo que hace con el mayor empeño por nosotros mismos, por nuestra vocación y finalmente por lograr contrarrestar y afectar a toda esta delincuencia que afecta a la ciudad de Bogotá. Como no podemos decir sus nombres, nos llamaremos los agentes X, Y y Z. Esa noche nos trasladamos al lugar de los hechos, me trasladé con unos hombres con mucha experiencia, un equipo de trabajo conformado por ocho hombres. En el transcurso de esa madrugada realmente, pues a pesar de las entrevistas que practicamos, a pesar de las diferentes actividades que realizamos, no fue mayor la información que se pudo obtener. El día viernes, a primeras horas del día, ya logramos hablar con algunas personas que a esas horas de la noche podían estar ahí. Alrededor de mediodía, el señor director general de la policía, mi general León, hace una rueda de prensa donde ofrece hasta 50 millones de pesos por la información que pueda llevar a la ubicación y judicialización de los responsables del evento. El ofrecimiento de la recompensa empezó a dar sus primeros frutos. Posterior a esto, durante el transcurso de la tarde, se reciben aproximadamente unas 25 llamadas a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Llamadas que se recibieron y fueron canalizadas a través de los radiooperadores hacia nosotros. Nos llamó la atención una llamada de una persona que nos suministró una información inicial donde nos manifestaba o nos daba unas características específicas de las prendas de vestir de esas personas. Y nos llamó la atención precisamente porque al conocer el video, pues tenía, manifestaba algunas cosas que coinciden con lo visto en el video, en el video inicial. La rapidez de la reacción permitió obtener un buen material de las cámaras de seguridad. Empezamos a recoger todas las cámaras que hay ubicadas en el recorrido fatal que el taxi hizo. A partir de ahí, se inicia toda una investigación. Inmediatamente empezamos a mirar, a tocar, a tratar de establecer, de identificar las placas, de identificar los vehículos. Las llamadas al 123 aportaban cada vez más información útil. En la tarde del viernes ya tenemos unas posibles placas, unas posibles letras de uno de los vehículos, tenemos unos posibles números de otro de los vehículos y tenemos unas características físicas que sin duda alguna nos habrían servido para más adelante para darle fuerza a algunas hipótesis que comenzaríamos a plantear nosotros mismos. Asimismo, dentro de esta información anónima aportada a través del 123 de la policía, asimismo fue suministrado un número celular que igualmente sería de suma importancia más adelante dentro del proceso. Un número celular y la descripción de un hombre y dos vehículos era el verdadero punto de partida para el equipo élite al que se le designaría la operación encubierta. Con un equipo inicialmente conformado por ocho hombres, ocho hombres con una alta experiencia en actividades de inteligencia, en actividades llevan más de 10 años en lo que hacen. Coordinamos con mi general Martínez y con el equipo de trabajo, por lo cual se lanzan unos planes masivos a nivel Bogotá, con el fin de dar con la ubicación de los taxis. Mi general Martínez conforma la mesa de trabajo, una mesa de trabajo conformada por varias unidades especializadas de la Policía Nacional. Hubo participación de la Dirección de Investigación Criminal de la IJIN, hubo participación de la Dirección de Inteligencia Policial, y hubo participación de la CIGIN de la Bogotá y de la Sección de Inteligencia de la Policía de Bogotá. El agente X confirma que hubo presencia de agentes de la DEA en la mesa de trabajo organizada por el general Martínez. Iniciamos con reuniones de dos veces diarias para precisamente evaluar qué tipo de información estábamos recibiendo. En esa mesa de trabajo pues había una participación de algunos funcionarios de la DEA, contacto que de alguna manera fue el de compartir información, aportarles de alguna manera cómo iba la investigación, pues esa información a ellos les sirvió posteriormente. para pues darle trámite y una vez ya tenían los argumentos suficientes, solicitar las curriculares rojas, los requerimientos por parte del gobierno americano para estas personas por la participación en el evento. Siempre estuvieron al margen de la investigación, entendiendo de que la investigación a nivel Policía Nacional estaba liderada por mi general Martínez y era él quien tenía el cargo, el evaluarla, el revisarla y el de alguna manera socializarla y compartirla con ellos. Los vehículos que se identificaron son vehículos que tienen dos conductores, un conductor diurno, un conductor nocturno y a partir de esa dinámica diaria se concentran y se ubican en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, sectores de rumba. A partir de esa dinámica nocturna del vehículo, evidenciamos que estas personas estuvieron entre las 9 y las 10 de la noche en el sector de Chapinero, posteriormente se concentraron en la 116 con 19, donde hay unos sectores de rumba igualmente y posteriormente se desplazaron hacia el sector de la 93, exactamente a las 11 y cuarto, 11 y 20 de funcionamiento. El vehículo número uno, que es el que recoge la posible víctima, se encarga de hacer un análisis en los sectores, personas bien presentadas, personas que de una u otra forma tienen un bolso, una maleta, un martín, que se identifica en ellos la potencial víctima a partir de unas características. Una vez están seguros y seleccionan a la víctima, proceden a hacer los recorridos estratégicos en los sectores para que esa persona aborde el taxi. Con esta primera información, el agente X se desplaza a uno de los sitios donde potencialmente podría encontrar a los vehículos implicados. Desplazaron hacia el sector de Kennedy, Ciudad Bolívar, que es donde pernota la mayoría, digamoslo así, de estos vehículos, que sabemos que tenemos unos puntos focalizados de acuerdo a la información que nosotros manejamos a nivel Bogotá, de los taxistas, que encontramos uno de esos puntos. Pero ¿cómo acercarse sin levantar sospechas? ¿Cómo desaparecer en medio del paisaje urbano? Es ahí donde nuestros agentes, muy a la colombiana, empiezan a parecerse a los personajes de las películas. Siempre hablamos por la seguridad de nosotros mismos y así mismo por la seguridad de la misma investigación que se lleva. Lo hacemos de la forma más cautelosa. El trabajo de nosotros siempre tiene que ser de un bajo perfil, en el vestuario, de la forma más natural, adecuándonos a un terreno, como una persona que puede ser un ciudadano normal que va a parar el bus o el taxi, llegar al terreno y sentarnos, no nos importa, en la piedra, en el pasto, tirarnos en el parque. O sea, lo tenemos que hacer de la forma más natural y adecuándonos siempre al terreno donde estamos. En el caso de Ciudad Bolívar, donde observamos el vehículo con mi compañero, nos metimos a la parte donde estaban los mismos conductores para empezar de pronto lo que yo te digo, escuchar, buscar la forma de nosotros recolectar esa información y decir, bueno, el vehículo sí está aquí. Porque el sitio era muy desolado, las viviendas quedaban muy retiradas. No había de pronto en ese momento de dónde, digámoslo así, agarrar, como decir, el carro se ha parqueado frente a esta casa, es de acá. No. Como me dijo una vez un soldado de contraguerrilla en una entrevista, cuando repartieron el miedo, alcanzó para todos. Agentes del CTI, la DIJIN y otros cuerpos especializados han sido asesinados al ser descubiertas sus identidades. Nuestros protagonistas no niegan que una operación encubierta puede generar mucho estrés, temor, ansiedad, pero para ellos, su experiencia y profesionalismo son el mejor arma. Uno siente como que no es día y yo, o sea, uno lo siente y como que todas las personas lo están mirando. De pronto esa persona que busca se empiezan a apuntar, hasta lo llegan a abordar a uno. Necesita algo, está buscando a alguien, en qué le podemos colaborar. Es donde nosotros empezamos a surgir temas sobre el terreno, de que si es que necesito el servicio de taxi, o a dónde estoy, o si se siente ese, como que de pronto aquí puede suceder algo, como que me están mirando, porque de pronto en esos lugares ellos se conocen mucho. Más temprano que tarde, el agente X veía por primera vez a uno de los sospechosos. Se observa que llega una persona al vehículo y de pronto ya empezamos a establecer los nombres de esa persona. Cómo llegamos a esa información para poder avanzar y poder realmente decidir, ya tenemos placa, ya tenemos un nombre. El hombre que llega al vehículo lo revisa, lo abre, es una persona con textura gruesa, barbado, camiseta, vestidos por, es allí donde también se logra observar de pronto la vivienda donde sale. todo eso nos empieza a marcar un camino para poder seguir ampliando y estructurando más el tema. Mientras el agente X vigila en el sector de Kennedy, el agente Y, a través del seguimiento al número celular que habían aportado las informaciones en el 123, no puede creer lo que escucha en una de las interceptaciones. Tras de la interceptación celular que veníamos haciendo, logramos conocer el interés de algunas de las personas que presuntamente estaban vinculadas de destruir, de desaparecer, de vender las sillas traseras de uno de los vehículos. Sin duda alguna, el cojín forma parte importante dentro del proceso, más que por el rastro de sangre que pudiese haber en el cojín, era por la misma intención que tuvieron ellos de destruirlo. Realmente, el que alguien quiera destruir el cojín es porque realmente hay algo detrás de lo que a nosotros más peso nos daba, en la hipótesis de que estas personas pueden estar comprometidas con el evento. Uno no cambia los cojines de su carro todos los días y así porque sí, sino que realmente había algo delicado para ellos. Simultáneamente, la descripción que había dado una de las personas que llamó al 123 arrojó un alias, un nombre. El primer nombre que es Andrés y el apellido ello, empezamos a hacer averiguaciones con diferentes fuentes de información y encontramos que evidentemente ese alias o ese sobrenombre que utilizan era muy conocido en el gremio de los taxistas en un sector específico del sur de Bogotá. Las fichas se comenzaron a caer como en un juego de dominó. conocemos que existía alias Payaso pero que también existía alias Bavario, otro integrante de la organización que vivían en el sector, que hacían los relevos en los vehículos taxis que trabajan las 24 horas del día. Con esa información ubicamos las viviendas donde residen estas personas y empezamos de una u otra forma a tratar de identificarlos y saber quiénes realmente eran Payaso y quiénes realmente eran Bavario. El análisis de los celulares sirve para comprobar por triangulación en dónde se encontraba un celular a determinada hora. Nos proporciona un número telefónico de una fuente humana y al hacer el análisis de las llamadas entrantes y salientes de este celular encontramos el desplazamiento y el movimiento que había tenido ese celular que era de propiedad de alias Payaso. Una vez cometen el hecho lo que normalmente hacen estos delincuentes es desaparecer los teléfonos celulares. Aunque alias Payaso se había desecho de su celular los registros estaban y lo ubicaban en el lugar de los hechos. Mientras tanto gracias a la interceptación de otros números suministrados por una fuente humana se sabía que uno de los delincuentes iba a deshacerse de los cojines del carro en el que se había cometido el homicidio y que podían servir para identificar las manchas de sangre para saber si correspondían con las de Terry Watson. El agente Z logra evitar que esto suceda con una astuta estrategia. Vamos a un corte de comerciales. Muy bien, ya estamos de vuelta seguimos con este programa sobre la operación especial de la policía para dar con los criminales en el caso del asesinato de Terry Watson. Conocimos que alias Wilson era el conductor de diurno de ese carro y él empezó a desplazarse hacia el lavadero en tres oportunidades. Nos llamó la atención y empezamos a generar una vigilancia y un control sobre ese vehículo. Obtuvimos una información de que los elementos o la cojinería del vehículo iba a ser sacada del vehículo para destruirla o cambiarla. Pudimos darnos cuenta que esa persona necesitaba borrar las aparentes evidencias que en ese momento existían en ese vehículo él en vista de que tanto lavar y tanto lavar no logró digamos borrar las manchas presumiblemente de sangre que quedaron entonces optó por sacar el cojín como lo vieron ustedes en su momento en los medios de comunicación y iba a proceder a quemarlo. Frente a esa preocupación al conocer que era un elemento importante dentro de la investigación dentro de las actividades que estábamos haciendo infiltramos y buscamos la forma de cambiar esos cojines nos hicimos pasar nosotros como vendedores de lujos de vehículos y es así como nos ofrece una cojinería le ofrecemos una cojinería y ahí el intercambio de la cojinería esa cojinería una vez nos llega a nosotros la Dijín embala este elemento material de prueba para los estudios correspondientes en tiempo récord menos de 48 horas el equipo especial de agentes tenía identificado a dos sospechosos uno de ellos el asesino de Terry Watson otro de los posibles atacantes y un tercer cómplice encargado de borrar las huellas del crimen sin embargo la banda era aún más grande una vez conocía la información sabíamos que alias payaso alias bavario son las personas que se habían bajado del segundo vehículo al primer vehículo y habían asesinado al funcionario de la DEA posteriormente sabíamos que Wilson conocía de las actividades criminales de estas personas y que fue encargado por ellos para borrar toda evidencia de los vehículos o de los automotores nos llega otra información muy puntual acerca de que complementa la información inicial se trata de un alias Edwin un alias El Gordo que habían participado del hecho y que tomaron la decisión de salir de Bogotá precisamente por lo que había salido por los medios de comunicación a estas alturas el caso Watson era la noticia del momento y ocupaba la primera plana de todos los medios conscientes de lo que se les venía encima cada uno de los sospechosos decide intentar esconderse a su manera sabemos en el desarrollo de las actividades de la policía conocemos que alias payaso tiene una señora con un hijo que radicados en Villavicencio igual que su mamá pero también sabemos conocemos que tenía una segunda mujer como compañera permanente que estaba ubicada en un sector del sur de la ciudad y que esta tenía una comunicación muy fluida con él y así sabemos que payaso toma la decisión de viajar a Villavicencio precisamente con la finalidad de esconderse de cualquier investigación o de evitar cualquier manifestación en contra de él alias Garcho y alias Fabián se desplazaron a un sector del centro de la ciudad a vender unos elementos que habían sido hurtados una vez recibieron el dinero producto de la venta de esos elementos y se comunicaron con los otros dos delincuentes hablando de Bavari y de payaso tomaron la decisión de viajar hacia el Guamo Tolima sabíamos que los delincuentes ese día muy temprano unos salieron con destino al Tolima otros salieron con destino a los llanos orientales y otros se quedaron en la ciudad Bavario toma la decisión de quedarse en Bogotá de resguardarse empieza todo el fin de semana tomando trago preocupado al mismo tiempo pero ebrio en diferentes sectores de la ciudad iniciamos un trabajo adicional de averiguación y llegamos a Steven posteriormente Steven era la persona que se encargaba dentro de la organización de marcar por decirlo así a la posible el que manejaba el primer carro siete personas habían sido identificadas y se les había expedido circulares rojas con fines de extradición 96 horas después de los hechos se cerraba el cerco al camión arriba a la terraza y el martes se hace una operación simultánea en Villavicencio donde se da captura alias payaso un hotel entre Acacias y Villavicencio donde se le da captura alias Garcho en un inmueble en el sur de la ciudad donde se le da captura alias Bavario al piso al piso adentro y alias Fabián le da captura de la misma forma en una finca en el Guadalupe muy como de su costumbre la de muchos presidentes Juan Manuel Santos salió a capitalizar el trabajo de los policías en los medios quiero felicitar a la policía me comuniqué con el embajador de Estados Unidos que estaba muy complacido se resolvió este caso relativamente rápido pero los que habían aguantado la presión era un puñado de los mejores hombres de la Dijín de la policía que como muchos héroes colombianos permanecían en el anonimato los agentes X, Y y Z ya podían respirarse el país celebraba la captura de los antisociales el presidente Santos hablaba en televisión los gringos nos agradecían y felicitaban sin embargo nuestros agentes sabían que como siempre estarían lejos de los reflectores lejos de los aplausos pero por fin cerca de sus familias a quienes después de 96 horas de su sobra por fin les podrían contar donde estaban y que habían hecho mira que eso es complicado saber que uno hace su trabajo y que muy pocas personas ven eso como los medios como las personas del exterior porque van a decir si capturaron a varios payasos y si que equipo de trabajo hicieron pero pues el anonimato de todo lo que uno vivió un día anterior no les podemos mostrar su identidad pero les podemos decir que se sorprenderían si pudieran conocer a estos hombres personas jóvenes algunos de ellos padres de familia sencillos enemigos de la figuración en la pantalla hombres que pasarían desapercibidos al lado de cualquier otro colombiano al fin y al cabo eso es lo que los hace especiales agentes especiales que más allá del deber son seres humanos que sienten se preocupan se entristecen o se alegran de acuerdo a los devenires de su trabajo los reconocimientos siempre los tiene uno presentes que le puedan llegar pero realmente en un caso como estos es secundario en este momento lo importante es articular es concentrarse lo más posible sobre la investigación que no se escape de algún detalle y de alguna manera es la prioridad es por la institución por la policía es generar un resultado oportuno inmediato para contrarrestar el hecho que ha sucedido si le decimos a nuestra esposa será cuando ya esté dándose cuenta por las noticias de que salió la sesión las capturas o algo es cuando le podremos decir que de alguna manera participamos en el caso pero antes no hubo forma se murmura por estos días en los pasillos de la fiscalía aunque en voz muy baja que la extradición de los culpables de la muerte del agente Terry Watson sería inminente y detrás de la rapidez de la operación se han generado voces de aprobación y de crítica una de ellas es la de las personas que dicen que si se hubiera tratado de un ciudadano común el tratamiento hubiera sido distinto es una verdad tan evidente que el comandante de la policía metropolitana de Bogotá no lo niega pero lo explica nosotros trabajamos sin distingo de clase social sin distingo de raza sin distingo de color nosotros trabajamos por todos los colombianos es lo primero que yo le precisaría a los colombianos segundo este es un caso especial es un agente de la DEA con inmunidad diplomática que perece en un hecho lamentable que coloca en vilo la seguridad del país a nivel mundial un hecho de esa naturaleza nos puede causar unos problemas económicos enormes para el país porque eso desestimularía el turismo pero sin embargo la policía siempre trata los casos con la misma devoción con el mismo amor y con el mismo compromiso cualquier caso tiene que mover las fibras de un policía cualquier caso tiene que tocar los sentimientos de un policía pero resulta que hay casos que hacen mucho daño y en un país donde hay tanto crimen en un país donde digamos se presentan tantos casos hay tantos incidentes policiales pues a veces uno tiene que ponerle atención a aquellos que hacen más daño ante la opinión pública según el comandante la rapidez de los resultados tuvieron que ver con el despliegue mediático que queda claro aquí que cuando hay visibilización de los medios de comunicación de un caso en particular digamos que se roban la atención de toda la sociedad y eso hace que la información fluya y que la policía en tiempo récord pueda solucionar los casos porque ningún bandido es invisible ningún bandido se puede esconder a los ojos de los ciudadanos del común o de la comunidad en general alguien tiene que verlo alguien tiene que saber dónde está alguien lo conoce y cuando hay esa visibilización pues la gente inmediatamente informa sin embargo el desafortunado crimen del agente Watson disparó aún más la percepción de inseguridad de los bogotanos siendo él un agente de la DEA atacado en el sector exclusivo como el parque de la 93 el hecho y toda la difusión que tuvo opacó resultados que pasaron desapercibidos a pesar del caso del agente Watson hay que decir el paseo millonario ha disminuido notablemente en Bogotá estamos hablando más o menos de una reducción del 70% comparado con el año inmediatamente anterior las personas de bien que son la gran mayoría de taxistas han estado muy comprometidos y ellos son los más interesados en que nosotros logremos neutralizar el problema de tal manera que los resultados son satisfactorios el trabajo está dado las estadísticas están y en este momento tenemos cuatro organizaciones más que ya liderados por la fiscalía estamos llevando a cabo un trabajo judicial muy metódico y que yo aspiro que en muy poco tiempo tengamos esas cuatro organizaciones en manos de la justicia hay que admitir también que el caso Watson y su resolución la vimos prácticamente en tiempo real mientras que otros aciertos de la policía al no tratarse de un agente de la DEA pues los medios tampoco les damos la cobertura que se le dio al caso del gringo entre el año pasado y este a la fecha nosotros hemos logrado desvertebrar diez organizaciones dedicadas al paseo millonario en la ciudad la organización de los canarios y una organización que se autodenominaba los viejos nosotros establecimos en ese momento que el delito se hacía específicamente en la zona de Chapinero o en la zona de Usaquén en medio de los ataques políticos justificados o no de la persecución política que le hace la procuraduría a este alcalde exguerrillero que para muchos ha dado papaya por arrogante los progresos en seguridad no se han sentido aunque las cifras digan otra cosa cosa curiosa pues uno no se imagina una buena relación entre una autoridad policial y un alcalde de izquierda mire con el tema de un alcalde exguerrillero yo desde un principio lo dije nosotros obedecemos lo que el pueblo como el soberano primario eligió eligió un alcalde es un alcalde legítimamente constituido y nosotros tenemos la obligación y el deber de acompañarlos por eso el trabajo con el alcalde Petro es el trabajo que se hace con cualquier alcalde del color político que tenga o que sea a nosotros no nos interesa si el primer mandatario de la ciudad es liberal o es conservador o es comunista o es izquierdista o pertenezca a lo que pertenezca lo importante es que esa persona esté legítimamente constituida que en esa persona legítimamente constituida nosotros reconocemos el jefe de policía y para él trabajamos porque trabajando de la mano como lo estamos haciendo con la administración porque aquí trabajamos de la mano aquí trabajamos unido es que se consiguen y se logran las cifras que hoy afortunadamente le podemos presentar a la capital muy bien vamos a nuestro segundo corte de comercial estamos de vuelta y vamos con el desenlace de esta historia entonces ¿por qué no mejora la percepción de seguridad? ha mejorado poco si ha mejorado pero muy poco no como quisiéramos pero es que Bogotá tiene un problema Bogotá es de todos y de nadie aquí falta mucho sentido de pertenencia aquí falta mucha solidaridad entre los ciudadanos aquí tenemos que crear más cultura aquí tenemos que crear más educación aquí tenemos que volcar los ojos en esos sitios donde se focaliza el delito en medio de este equipo interdisciplinario que se juntó para este operativo en el que está la SIGIN si no estoy mal la DEPOL el CTI de la Fiscalía también está la DEP ¿qué tanto les colaboraron ellos? ¿qué tanto puede ser útil? digamos ¿tienen cosas que les pueda servir hasta que usted normalmente no cuente con ellos? no puedo negar yo que estuvimos con una comunicación permanente con el director de la DEPOL en Colombia con la misma embajada lógicamente porque la policía tiene que solidarizarse con la embajada de la embajada de los Estados Unidos en Colombia pero que ellos hayan tenido que ver con el éxito de la operación para nada el comandante dice que la DEA solo estuvo acompañando aunque es innegable que el gobierno le dio una prioridad policial al caso pero en la instancia donde el esfuerzo policial se pudo haber perdido hay que decir que el caso también se diligenció de una manera que es más la excepción y no la regla en los juzgados de cualquier lugar del país se captura a alias Wilson y a alias Mauricio pero por decisión del juez de garantías quedan en libertad posteriormente se recaptura a alias Wilson con una circular roja emanada por Interpol en este caso la fiscalía movió todos sus recursos rápidamente para recapturar al criminal desafortunadamente esto no siempre es así y semanalmente asesinos ladrones atracadores quedan libres por formalismos del sistema penal acusatorio o por jueces del AXA moral dispuestos a recibir un dinero por soltar a estos zampones mediante alguna leguleyada que difícil para la policía arriesgar el pellejo capturar al criminal y ver como lo dejan libre tiempo después aunque el comandante de la policía dice que a ellos nada los debe desmotivar Colombia Colombia tiene una legislación muy garantista y yo estoy de acuerdo que hayan garantías para el ser humano que hayan garantías para las personas porque así como se llevan muchos delincuentes a la cárcel por cometer delitos creo que también pueden llegar a la cárcel muchas personas sindicadas de un delito que nunca han cometido como en todo se cometen errores pero el esfuerzo el compromiso el sacrificio y la pertenencia de la policía por atacar la criminalidad no puede escatimarse no puede pararse y digamos que la la actitud o el garantismo de la legislación no puede ser un motivo de desaliento para la policía nosotros seguimos y seguimos y seguimos y si tenemos que capturar y recapturar una, dos, tres veces lo seguimos haciendo porque es la función que nos corresponde los criminales se acomodan a la ley y al código de policía mucho más rápido de lo que la gente se imagina el cambio de modalidad no utilizan armas de juego que anteriormente las utilizaban están utilizando armas blancas porque saben que si la policía en un momento dado al registrar un vehículo de estos se encuentra una arma blanca pues absolutamente nada puede hacer si acaso incautar el arma y yendo más allá de pronto llevar a la persona a que pase unas horitas en la UPJ no se puede hacer más en estos momentos Edwin Gerardo Figueroa alias Garcho Omar Fabián Valdés alias Fabián Héctor Leonardo López alias Bavario y Edgar Javier Bello Murillo alias Payaso así como Wilson Daniel Peralta Boca Chica Andrés Álvaro Oviedo García y Julio Steven García Ramírez esperan el juicio que muy seguramente los llevará a pagar el asesinato del agente Watson en la rigurosidad de una celda norteamericana lejos del débil y corrupto sistema penal y carcelario colombiano yo estoy de acuerdo que se juzguen en otro país porque aquí la justicia es muy blanda sí o sea está bien que lo lleven para allá para los Estados Unidos porque o sea no se justifica que que estén aquí en que les hagan el juicio acá ellos son culpables la policía nacional dio con ellos y por lo tanto deben ser juzgados fuera del país en los Estados Unidos porque mataron a un miembro de los Estados Unidos eso me parece correcto a mí si los juzgan aquí o allá lo importante es que sean juzgados acá la justicia es muy laxa ellos salen en un par de años por buena conducta por el abogado por cualquier causa la soberanía nosotros tenemos una patria tenemos unos jueces tenemos una justicia el delito fue cometido en Colombia en los Estados Unidos para que paguen por lo que hicieron pues justo lo que ellos hicieron que de tal forma los los juzguen en ese país aunque algunas voces los culpables y sus abogados defensores llaman a la soberanía y alegan que estos hombres deberían pagar su pena en Colombia para la mayoría de la gente cansada de la impunidad y la debilidad de la justicia una justicia que casi a diario deja en libertad a peligrosos delincuentes sorprendidos infraganti por culpa de formalismos minucias y leguleyadas baratas celebran que estos antisociales vayan a pagar altas condenas en cárceles donde no podrán sobornar a los guardias pedir falsas citas médicas ingresar trago drogas armas y hasta mujeres a sus lugares de presidio o como ha llegado a pasar en Colombia con criminales de la calaña del cebollero la gata o móvil 8 que han utilizado argucias médicas para pedir la casa por cárcel da la sensación que en muchas personas produce alivio y hasta una especie de sensación de retaliación social sin embargo también queda para esa misma sociedad la sensación de que si Watson no es asesinado por esta banda dedicada al paseo millonario la policía nunca hubiera empleado los mismos esfuerzos ni recursos ni hubiera sido tan expedita y efectiva para solucionar o para capturar y judicializar a estos zampones queda en evidencia también que muchas veces el trabajo de la policía no se ve porque como la víctima no es un ciudadano norteamericano los medios no les damos la misma cobertura ¿qué opinan ustedes? este hombre no es cualquier ciudadano es un ex subdirector del DAS sin embargo teme revelar su identidad porque 15 días antes del crimen del agente Watson él habría sido víctima de los mismos delincuentes exactamente con el mismo modus operandi tomamos un taxi que estaba al frente de este reconocido lugar en la fila en donde los taxis esperan una pareja que estaba antes que nosotros pues pidió que los llevaran hasta la 127 el taxista se negó y nosotros pedimos que nos llevaran hacia el centro de la ciudad y hacia allá nos dirigimos durante toda la trayectoria pues no hubo nada particularmente irregular o que llamara la atención tomamos toda la Caracas hacia el sur ahí en la calle 32 en donde el taxista tenía que dar la vuelta a la manzana para tomar la 32 hacia la séptima yo noto una actitud sospechosa y por instinto no sé me dio por mirar hacia atrás y cuando volteó a mirar hacia atrás venía un taxi muy cerca a nosotros con las luces apagadas en el momento que en nuestro taxi se orilla yo sentí que nos iban a robar le dije a mi novia quien venía conmigo dije amor bájate que nos van a robar yo abrí la puerta en el momento que abro la puerta de las personas que se bajaron del taxi de atrás una me estaba abordando yo lo empujé él se enreda con el andén y en ese momento entramos como en un forcejeo yo siento que él me golpea fuertemente el lado derecho de la cabeza y en el forcejeo pues finalmente yo quedo aturdido y él salió corriendo en el momento que él sale corriendo se sube al taxi en el que nosotros veníamos a mi novia no la dejan bajar del taxi y ellos se suben y se van con ella según lo que cuenta esta presunta víctima escapó de la muerte por poco según sus palabras él habría forcejeado también con alias Garcho al quedar golpeado y solo en la calle sabiendo que su novia estaba en manos de los delincuentes logró llamar a una patrulla de la policía y subirse en ella tan solo después de haber dado con el paradero de su novia y encontrársela se dio cuenta que había sufrido una puñalada a la altura del pecho que por unos cuantos centímetros pudo haberlo llevado al mismo desafortunado destino del agente Terry Watson los policías me dicen usted está herido me revisan y ven que efectivamente yo tengo una puñalada a la altura derecha del pecho y me llevan al centro de atención más cercano en ese momento me hacen todos los exámenes de rigor efectivamente la doctora dice tiene inflamada la pleura no lo alcanzó a perforar este testimonio demostraría que lejos del testimonio de alias Payaso quien dice que se asustó y reaccionó y por eso apuñaló al agente Watson atacar con arma blanca a las víctimas cuando se resisten sería más bien la costumbre de este grupo de desalmados delincuentes en el momento que se dan las capturas pues empezamos a identificarlos el hombre grueso moreno que me atacó a mí Garcho fue el que me pegó a mí una puñalada en el pecho que me hirió Payaso que fue quien se subió con mi novia en el asiento de atrás quien la intimidó todo el tiempo la maltrató y palabras oeses y faltaba aún en ese momento de las primeras capturas el que conducía el taxi que nos llevó a nosotros el que les mencioné que era una persona muy muy joven esta persona fue la última que capturaron y que finalmente ese es el que completa digamos por lo menos los personajes que estuvieron en nuestro incidente yo diría que estoy muy de acuerdo con la justicia norteamericana porque la justicia colombiana es totalmente negligente y es indolente a las situaciones que pasan y es duro saber que una banda de estas te cambia la vida yo estoy de acuerdo que se nos lleven sin importar las consecuencias no me importa pero a mí me hicieron mucho daño a mi novia también muy bien eso era todo por hoy les quedamos debiendo el caso manotas porque como ahora ya vamos cada ocho días entonces ahora el programa es un poco más corto 45 minutos netos dentro de ocho días esa parte de la historia que iba a ir hoy se las vamos a contar con todo el detalle de cómo va esa investigación hasta luego que la historia y que la historia se va a contar con todo el tema y que la historia se va a contar Gracias.